hola mis queridos pacientes bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un vídeo súper súper chévere sobre cómo limpiar sus retenedores fijos hola chicos como ustedes saben los retenedores fijos son esos retenedores que van cementados de canino a canino de colmillo a colmillo por la cara interna de los dientes por supuesto no se cementan con braques esto es un ejemplo que yo les quise hacer para que les quedara más claro pero por la cara interna de los dientes cuando ustedes terminan ortodoncia y como van pegados a sus dientes es muy importante que estos retenedores tengan perfecta y general así como es muy importante que ustedes tengan unos cuidados de verdad muy muy serios con estos retenedores el primer cuidado es no comer nada duro porque este retenedor está cementado a cada diente con un puntico de resina es la misma resina con la que se cementan los brackets quiere decir que si ustedes tumban un puntico del retenedor se va a mover ese diente entonces es muy importante que ustedes cuiden eso y si se llega a mover ese diente pues toca hacer otro tipo de tratamiento entonces se llega a caer un puntico del retenedor salgan corriendo para que se los vuelvan a cementar otro de los cuidados es que ustedes vayan a su cita de higiene oral cada seis meses para limpiar ese retenedor y otro cuidado que es muy importante es que ustedes por favor usen su sed dental y todos sus implementos de higiene oral cuando hagan su aseo de su boca entonces hoy les voy a explicar cómo limpiar estos retenedores aquí arriba les estoy mostrando un retenedor recto fijo y abajo ustedes pueden ver un retenedor fijo contorneado es un retenedor que tiene ondas para que ustedes puedan pasar la sed dental más fácilmente vamos a explicar uno por uno con el retenedor fijo es muy importante que ustedes tengan en cuenta tener sed dental de ortodoncia o tener enhebrador su cepillo de dientes aquí les voy a mostrar un kit de higiene oral de los que nosotros manejamos en el consultorio su cepillito de dientes sus cepillitos interproximales que son flexibles listo entonces lo primero con esta seda de ortodoncia que vamos a hacer es esta seda bien chévere es una seda de la marca gum y viene con enhebrador el enhebrador es esta zona verde que es una zona rígida ustedes jalan verdad y van a jalar esta seda dental hasta donde empieza el otro extremo verde miren ahí viene y viene viene y cortan ahí donde sale el verde ahí hacen el corte ahí corte como ustedes pueden ver esta parte es súper suave y esta parte por el contrario es una parte más rígida entonces fíjense ustedes cómo es de rígido este es el enhebrador de la seda dental entonces cuando ustedes tienen retenedores fijos rectos ustedes deben pasar este extremito rígido por entre los dientes pero por debajo del retenedor voy a mostrarles acá como lo pasamos por debajo del retenedor y como nos facilita también podrían usar enhebradores pero pues ya existe la seda dental que viene con el retenedor incluido esto es un modelo la otra manera es que no lo pasan entre los dientes sino que lo pasen por debajo solamente del retenedor y ahí sí que lo tienen por debajo entonces ustedes van a hacer lo mismo que hacen con una seda normal en la mano derecha en la mano izquierda porque yo soy derecha en rollo seda dental entro dentro del diente y diente abrazo uno de los dientes saco sin sacarla completamente porque si no van a desprender el retenedor saco vuelvo y entro sin sacarlo completamente limpio el otro diente y termino de sacar sin sacarlo completamente para que no vayan a romper el retenedor ya desprenderlo además de eso ustedes deben limpiar con el cepillo de dientes es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si el cepillo de dientes no les cabe completamente ustedes pongan el cepillo en esta dirección verdad y empiecen a limpiar muy bien por debajo de cada resina que es la zona donde más se acumula placa y cálculo de entre la resina y la encía es donde más se acumula placa y cálculo entonces es muy importante que ustedes limpien muy bien esa zona adicional a eso tienen los cepillitos interproximales con los cepillitos interproximales ustedes van a pasar por debajo de su retenedor terminando de eliminar toda la placa bacteriana que les quede y si de casualidad ustedes comprarán el irrigador oral verdad eso es lo máximo para que ustedes terminen de limpiar ese retenedor entonces ustedes tienen muchas herramientas y recuerden que si ustedes no limpian bien su retenedor se acumula placa bacteriana eso se calcifica y eso daña hueso y encía acudan cada seis meses a su control de retención no solamente para que verifiquen que todo esté bien sino para que le limpien muy bien ese retenedor si el caso es que nosotros tenemos un retenedor fijo contorneado verdad este es mucho más fácil de limpiar con la seda dental no van a necesitar una seda dental con el enhebrador porque porque el lanza la onda que ustedes tienen allí va a permitir que la seda dental pase directo y puedan abrazar desde arriba como si no tuvieran retenedor entrar abrazar el diente y sacar lo mismo corren lo sucio sueltan un pedacito del otro lado y vuelven y entran en ese mismo espacio abrazan el otro diente y sacan retira entonces este retenedor fijo contorneado es muy chévere porque les permite ese aseo de una manera más sencilla pero con la ayuda de la seda dental con el enhebrador el otro retenedor también les sirve perfecto que es importante que se den asesorar por su ortodosista allí en los retenedores fijos contorneados también deben ver si el cepillo les entra derechito de horizontal pues lo pueden pasar horizontal si no busquen una posición vertical de cepillo para que puedan limpiar muy bien debajo de la resina y que no se vaya a fermar esa zona de la encía tienen la ayuda del cepillo interproximal para limpiar también entre diente y diente desde arriba y si tienen los regadores orales maravilloso porque les van a servir un montón normal entonces mis queridos pacientes les voy a dejar aquí abajo mis vídeos sobre retenedores para que los vean todos sobre las complicaciones y cómo cuidarlos y qué hacer en caso de alguna emergencia pero recuerden que los retenedores fijos siempre tienen que estar cementados no se puede desprender ningún punto necesitan control cada seis meses para higiene de esa zona y necesitan perfecta y general de parte de ustedes los quiero un montón no 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 pero antes de irme les quiero recordar que me encuentran en todas mis redes sociales uso mucho instagram tiktok y facebook y siempre les estoy contestando les estoy montando contenido para que ustedes puedan ayudarse en sus tratamientos odontológicos entonces estén muy pendientes porque voy montándoles los que me llegue ese día entonces de pronto alguno de esos es su caso y trato de contestarles todo para que ustedes puedan aclarar sus dudas los quiero muchísimo los espero el próximo domingo y recuerden compartir este vídeo para que nadie nadie se lo pierda chao chao chao